Si algo le faltaba a la polémica carrera del actor Kevin Spacey, era una nueva investigación por agresión sexual. En días recientes, tres hombres lo demandaron frente a la justicia de Reino Unido por agresión sexual, con lo que suma un total de seis señalamientos por ese delito en su contra. En Estados Unidos, en el año 2017, el actor-actor Anthony Rapp acusó a Spacey de agresión sexual, tras lo cual Spacey se declaró homosexual. También ocho personas lo demandaron, bajo la condición de anonimato, cuando se realizaba la producción de House of Cards para Netflix. Los cargos contra Kevin Spacey De acuerdo con TMZ, fuentes de la Policía Metropolitana de Londres, MET confirmaron que Spacey recibió una demanda por delitos sexuales cometidos, supuestamente, en los años de 1996, 2008 y 2013 en las ciudades de Westminster, Lambeth y Gloucester, respectivamente. Spacey acusado de agresiones sexuales por varias personas en Estados Unidos y Reino Unido, Video, Variety y Vía YouTube, Spacey, un actor en picada. Conocido mundialmente por su participación en la serie de Netflix, House of Cards, de la cual fue suspendido por los mismos cargos de agresión sexual en Estados Unidos. Su antecedentes le han hecho perder muchos proyectos en la industria del cine y la televisión. Siendo considerado uno de los mejores actores de su generación, todo indica que no lo veremos en ningún proyecto por un largo tiempo. Spacey obtuvo un premio Oscar a Mejor Actor, por su papel en la película Belleza Americana, 2010, ser Lex Luthor en la cinta Superman, 2006, dirigida por Bryan Singer. Poco a poco, la carrera de Spacey deja brillar. Netflix le dice adiós a Kevin Spacey, Video, Chance vía YouTube, podría interesarte. Millie Bobby Brown cierra su cuenta de Twitter tras aparecer en estos memes. Y te eso el payaso, estará de vuelta en los cines para aterrorizar cinco joyas del cine de terror independiente para ver este fin Gerardo VM. ¡Gracias!